Sincero. Un millón de veces me mentiste y un millón de veces yo creí en ti un millón de veces me fallaste pero yo ya me cansé de ti me cansé de la vender el sueño de la feca, de la trancaer el puerto y la meter el pata del desespero pero te tengo noticias me reuní con los muchachos en el barrio y ahora ellos serán los que ponen el dinero Farruko muchos me subestimaron bien la de mí hablaron otros de mí se lucraron pero atrás todos quedaron ahora no todo es lo mismo los tiempos han cambiado que se mueran y se puran los que el mal me desearon y a mí ya mata, mata gracias le doy a Dios por seguir cada paso que doy y a mí ya mata, mata no me importa lo que digan ni lo que hablen ni para nada así soy ahora estoy sonando mamabicho y desde que salí nadie se atreve a ponerme la pierna porque sabe que se la vamos a partir el miga, muñequita, ñoño el difunto, yo, vibro porque en paz descansa son parte de la compañía contra la fábrica era porque aquí se vive socio lo que se canta se nos hace fácil escribir porque no solo es el talento redactar y vivir la calle nos hizo nos damos de embuste y ustedes lo saben por eso se han tenido que tragar toda la mierda que hablaron aquí si hay guerra se mata y se muere y nos incluimos y a los que les dimos se las buscaron y al que se lo olvidó se lo acordamos mamabicho las cosas no están como empezaron la vida es una cadena y mi pana los tiempos cambian voy a ser que hoy te es arriba y mañana tú se te caes las cosas no son las mismas ya no están como empezaron va todo lo que me tiraron y mierda de mí hablaron y mi pana y mi pana y mi pana y mi pana